Esta canción la hice inspirado en esa mujer que siempre está presente en mis sueños Que como el horizonte cada vez que trato de alcanzarlo se aleja más y más de mí De mis noches en vela y para todos ustedes que siempre nos apoyan Pero sobre todo para ella que sé que me está escuchando Esta canción, vivo enamorado de ti ¿Por qué no estás aquí? Ah, qué difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi un ser Mi gran ilusión Eres tú La mujer que quiero Sabes bien que yo Voy enamorado de ti Y tú Tú eres la culpa De mi corazón Estoy sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca voles De tu memoria Mi amor De que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Te de consuelo A este pobre Corazón He sufrido He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Y te he extrañado No encuentro nada Alguien Le pido a Dios Hoy que no estás, todo parece tan diferente y luego no encuentro nada, nada, nada Quedé con un suelo a este pobre corazón, sabes que yo vivo enamorado de ti Gracias por ver el video